a veces no le damos como esa relevancia. Bienvenida. Gracias Adri, muchas gracias pues por invitarnos como a este espacio. Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta pues como de poder llevar este discurso, digamos todo este tema de marcas poderosas a un segmento donde digamos tradicionalmente no ha cobrado mucha relevancia, ¿cierto? Porque ustedes desde su quehacer diario pues se entregan más desde el propósito de sanar que desde venderlo, ¿sí? Pero ahorita el COVID y no solo el COVID porque digamos que este discurso y por eso nos lo quisimos llamar marcas en tiempos del COVID porque al final no es solo el COVID sino que es un discurso que venimos trabajando hace mucho tiempo para que vaya calando en las personas y es ese poder transformador que tienen las marcas cuando se cuentan con un propósito más elevado. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Vamos a hacer, pues les propongo que voy a hacer la presentación y al final abrimos el espacio para todas las preguntas a través del chat y pues si las van teniendo ahí yo voy a tratar de ir mirando las dos cosas al tiempo y si no pues al final les respondo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio. ¿Listo? Un segundito aquí. Ahí. Entonces, las marcas poderosas tienen la capacidad de transformar realidades. Hace cinco años emprendimos una misión desde 10 y 11 y era conectar dos hemisferios que tradicionalmente estaban desconectados. Por un lado, el hemisferio o digamos el lado de la creatividad, las ideas, el diseño de lo que puede generarse en una agencia, pero por el otro lado todo ese montón de indicadores que día a día validamos las personas de mercadeo y que al final hacen que se generen los resultados que uno busca en una campaña o yo siempre al final digo pues en las ventas. Si ustedes me preguntan cuál es mi profesión, pues ya Adriana dijo que yo era administradora con una especialización en marketing, pero yo siempre me defino como una vendedora profesional porque me formé en la calle en consumo masivo, pero también pienso que ser vendedor es algo que se desarrolla. O sea, uno nace con ciertas habilidades de comunicación, de llegarle a la gente, pero uno se forma en la profesión de ser vendedor y yo lo llevo a un nivel súper elevado porque siento que vendedor no es cualquiera. O sea, para ser vendedor hay que tener unas habilidades muy específicas. Entonces, digamos que nosotros nos emprendimos en este concepto de creatividad estratégica con un fin y era poderle decir a nuestros clientes y yo siento que a veces lo elevamos un poquito más que los clientes y es, venga, ¿cómo hacemos el impacto medible de la creatividad? Porque la creatividad al final no se puede quedar solo en ideas, sino que debe generar resultados de negocio que favorezcan a nuestras organizaciones y creo que estoy frente a un público que puede tener marca personal o puede tener marca comercial, pero al final todos queremos vender más, ¿cierto? Entonces, desde el impacto medible de la creatividad, ¿cómo llevamos a esas personas, a esas marcas, a esas organizaciones al siguiente nivel? Y aquí hago un énfasis porque el siguiente nivel es que muchas veces desde mercadeo o desde las agencias cometemos el error de destruir lo que ya existe. Y yo pienso que los caminos se recorren y se van llegando a paso a paso, pero hay momentos decisivos en la vida y evidentemente esta situación del COVID nos ha llegado a replantearnos, a repensarnos y a decirnos, venga, ¿qué sigue después de esto? Porque es que al final no es esta coyuntura, es que se cayó lo que estaba flojo, entonces, ¿cómo hago para poder construir algo que de verdad sea sólido y no se me mueva tanto cuando pasen situaciones coyunturales que no controlo? Entonces, les doy la bienvenida a la charla que llamamos El poder de una marca. Espero que de aquí puedan sacar información muy útil. Vamos a hacer un recorrido por diferentes conceptos, entonces, les voy a dar diferentes definiciones que nosotros hemos construido durante todo este tiempo y bueno, nada, espero que lo disfruten mucho, aprendan demasiado y al final pues volvemos y conversamos ya para abrir espacios. Entonces, yo siempre empiezo por una pregunta y es que todo empieza por un guay. ¿Qué es un guay? Y siempre se lo pregunto a los clientes es ¿cuál es la razón poderosa por la que te elegirán? ¿Por qué a ti y no a la competencia? ¿Por qué a ti y no al veterinario del frente? Y digamos que ahí hay un común denominador desde las respuestas que es nuestro primer diagnóstico y espero que ustedes estén apuntándolo o se lo respondan más adelante y es que la mayoría caemos en esto y es yo, yo, yo. Entonces, no, yo estudié en la mejor universidad, llevo 10 años atendiendo mascotas o creando progreso sostenible, pero yo soy el mejor servicio garantizado, mejor precio garantizado, le garantizo, ¿cierto? Yo sé qué pasa en cualquier industria porque sé qué pasa. En la mía pasa todo el tiempo. Natalia, pero ¿por qué tú? Entonces, llego y digo, no, saco pecho y digo, soy administradora de empresas, especialista en marketing estratégico, directora, cofundadora, pero al final estamos en la etapa del yo, 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 soy la mejor y señores, les voy a decir una cosa. Cuando yo hablo de mí, no le estoy dando la oportunidad al otro de ni siquiera permitirme saber quién es, ¿cierto? Entonces, aquí me voy con... Hola, ¿me escuchan? Dale, da un micrófono que está activado, dale, tranquila. Ah, bueno, vale, perdón. Entonces, voy con mi primera definición. Y es que los invito a que hagamos... Natalia, ¿puedes por favor activar tu micrófono lo que se desactivó, por favor? Sigue, sigue apagado. Ahí, ¿me escuchan? Listo, ya, gracias. Sí, vale. Entonces, sí. Entonces, lo que les decía aquí en mi stop era, vamos a hacer la primera pausa desde, bueno, que entonces es una marca poderosa, y lo primero es decirles, una marca poderosa no se define por lo que yo digo de mí misma. Piensen que en las páginas web es la mejor forma, la mejor forma de validar qué tan poderosa es una marca en el momento de yo leerla. Y es, piensen... Ay, perdón, un segundito. Piensen en cuando uno dice sobre nosotros. Entonces, hay unas marcas que la mayoría se cuentan así, hola, soy una empresa comprometida con el bienestar animal, llevo tantos años en el mercado, tengo un equipo multidisciplinario, mi misión es ser la compañía, mi misión es ser la compañía, para el 2020 seré la compañía líder en la región. Y uno dice, yo, 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 yo. Las marcas poderosas se construyen por lo que ellos piensen, hablan y sientan sobre ti. Y voy a decirles algo, ellos a los que llamamos clientes son personas. Y para yo poder partir de la base de que soy una marca poderosa, tengo que dejar la necesidad de verlos a ellos con un signo transaccional que dice clientes, 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 clientes. ¿Cierto? Ellos son personas que necesitan un discurso que los conecte de persona a persona. Entonces, si yo logro entender qué es lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que de verdad les está doliendo, que voy a volver a poner el ejemplo de un veterinario, o sea, a mí me duele porque mi mascota es mi hijo y lo que más valoro es la disposición en cualquier momento y en cualquier lugar. Y yo descubro que eso es un buen insight para partir, pues entonces empiezo a desarrollar y a reinventarme desde los canales digitales, creando un WhatsApp donde la gente me pueda contactar porque mi propuesta de valor puntual es cercanía, un ejemplo, o disponibilidad 24-7. Pero casi siempre construimos los procesos basados en lo que internamente nosotros somos. Entonces, bueno, esto es como lo primero que les quiero contar. Y lo otro con respecto a esto es que una marca poderosa no se construye porque Natalia cree que Carval es muy bueno, pero Adriana dice, no, yo pienso que Carval no es muy bueno. Y Jaime dice, no, yo a veces creo que es bueno o no es tan bueno. Yo creo que las marcas poderosas se vienen a saber que son poderosas cuando hay una unificación de criterios de todos ellos. Sí, o sea que digamos que el reto es que no solamente una persona sienta lo que yo estoy contando y mi propuesta de valor y la entienda, sino cuando hay un montón de personas contándolo y ahí es cuando se vuelve ya un discurso colectivo. Entonces, yo, como les dije, como soy puro business, pero business desde mi base, siempre le digo a los clientes, mire, marketing al final sí tiene que impactar directamente en ventas, pero eso es un arte. Y el arte del marketing, sí, el arte del marketing es el arte de construir una marca. Y les voy a decir por qué. Porque si yo no soy una marca, me vuelvo un commodity. Y si soy un commodity, el precio lo será todo y el productor de bajo costo será el único ganador. Normalmente llamamos commodity a, no sé, a los bienes de consumo masivo, el arroz, el petróleo, el oro, bueno, no sé, pero todos somos commodities hasta que logremos ser una marca sólida y poderosa. ¿Por qué? Yo les pongo el ejemplo en mi industria, que está completamente saturada, que cuando nosotros creamos la compañía decíamos, pues, pucha, pero ¿por dónde nos vamos a meter? O sea, es que es imposible, estamos saturados. Hoy, cinco años después, estamos extra saturados. Todos ofrecen, no sé, publicaciones digitales, creación de marcas, redes sociales, ¿cierto? Entonces, yo soy un commodity. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues ya vamos a empezar a hablar de todo ese tema de propuesta de valor también, pero necesito encontrar una marca poderosa donde yo me sienta cómoda, en ese huequito del mercado donde yo me sienta y diga, venga, un momentico, que es que a pesar de que todos lo están haciendo, mi único diferenciador no es el precio. Porque es que si alguien pone un precio más barato que yo, se me pierde la propuesta de valor completamente. El mejor ejemplo para esto es de uno injusto y bueno, ¿cierto? Los hard discounters llegaron a cambiar el mercado, el retail completamente, fueron disruptivos, cambiaron nuestra forma de consumir y resulta que de uno dijo, y así grandote, nosotros no invertimos en mercadeo porque todo se va a precio. Somos literalmente commodities. Y después llegó justo y bueno y se le rió en la cara y le dijo, yo vendo al mismo precio que de uno, pero construyo marca poderosa. Y si ven, la marca de justo y bueno tiene un aire increíble, no sé si han visto, que ellos todo lo hacen desde la trova, desde la idiosincrasia colombiana y lograron bajo el mismo precio, o sea, le tumbaron el poder del precio de uno y dijeron, un momentico, que la marca sí se puede construir. Entonces, básicamente ese es como el concepto. Les iba a contar algo y pues me atreví a ponerlo porque la verdad es que me parece el mejor ejemplo de marca poderosa. Yo amo el café, pues los que me conocen saben que nada más placentero que un buen café. Y digamos que he empezado a descubrir la magia del sabor del café y eso, pero en medio como de este proceso creativo decidí que mi oficina, yo no quería un espacio pues como cerrado y entonces antes del COVID salí a trabajar más o menos dos, tres, cuatro veces en cafés diferentes. Pero resulta que el que se acomodaba más a mis necesidades era Starbucks porque además de darme un café chévere, pues no es el mejor, pero digamos que era chévere, tenía un espacio donde yo podía conectarme a internet, sentarme a trabajar, hacer reuniones y un día siempre iba al mismo Starbucks que me quedaba cerca de la casa y me entregaron esto, para adelante con 10 y 11. Ahí todavía me da emoción y yo creo que eso fue hace como cuatro o cinco meses y yo decía no puede ser esto posible, claro, llevaba muchos días yendo pues cuando ya me llevaban el café a la mesa entonces veía en mi cuaderno que dice 10 y 11 y bueno, y ahí medio generé conexión con ellos y yo decía pero ellos están haciendo algo de dos formas, uno, siento que me conocen, siento que saben quién soy, pero por otro lado me están empoderando para que yo siga siendo emprendedora, o sea, este café hizo que yo me llenara de orgullo y dijera, wepucha, es que yo soy una tesa, es que para adelante que vamos y ahí es cuando yo digo que las marcas poderosas logran crear una conexión a un nivel superior que no es vender café y saben que ese café vale no sé 12 mil pesos y yo sé que si me voy a otro lugar lo encuentro por 5 mil pero es que esto para mí marcó la diferencia, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando vengo con mi segunda definición y es que las personas no compramos productos, las personas compramos la forma en la que nos sentimos con esos productos. En la industria de ustedes es muchísimo más fuerte porque sé que es una industria completamente competitiva desde el precio, desde el descuento, desde la innovación de producto que todo el tiempo están saliendo, hablo pues de Carval particularmente, pero generar espacios como estos donde yo más allá de que les estoy vendiendo a Carval, yo les estoy generando conocimiento bajo una plataforma que Carval me permite, es que me estoy conectando a otro nivel, ¿cierto? Estamos desde la cercanía de venga que es que juntos vamos a crecer este negocio. Entonces, digamos que todo este discurso pues suena divino y sin Natalia, los marqueteros siempre hablan así, pero entonces yo se los voy a poner de otra forma más fácil. Resulta que hay dos sentimientos polares en el mundo, en el universo, digamos que esto pues es una teoría que yo no sé de dónde sale, pero estoy ya convencida de ella, es por un lado el amor y por el otro lado el odio, ¿sí? Otros lo llaman el miedo, pero entonces yo lo llamo el odio. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos nos movemos y lo voy a hablar particularmente desde las marcas, nos movemos entre estas dos polaridades. Hay marcas que amamos muy poquitas porque muy poquitas marcas amamos con el corazón y hay marcas que odiamos. Yo les voy a decir, mi amor está por Apple, pues así que la amo, me derrito por Apple y mi polaridad está con los bancos porque yo todavía no he podido entender por qué uno entra a Banco de Colombia y se demora cinco horas para hacer una transacción física, no lo entiendo. Entonces, para mí cada vez que voy a un banco pues me genera la sensación videral que no me aguanto, que soy como ¡ay, qué pereza! En cambio, cuando destapo un producto de Apple se disparan todos mis sentimientos. Pero resulta que hay una sensación y una emoción peor, pero peor al odio y es esa que es nada, ni fu ni fa. ¿Cómo te parece? Bien. ¿Cómo te gusta? No, normal. ¿Cómo fue la encuesta de evaluación de desempeño? De uno a diez ¿qué eres? Cinco. ¿Tienes algo para mejorar? No, perfecto, súper. Esas son las más peligrosas. Las más, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, el amor es el ideal, muy pocas lo logran. El odio, digamos que cuando yo odio una marca, no todo el mundo lo hace, pero tengo mayor propensión a que los clientes me demuestren su odio a través de una crítica y yo tengo la posibilidad de enterarme de que me están odiando y generar correctivos, pero cuando estoy en el nada, ni fu ni fa, no tengo ni idea de qué, o sea, no existo, soy nadie, un cero a la izquierda. Entonces, cuando construyo marcas poderosas, hay una premisa y es que es prohibido ser tibio, o soy o no soy, o abro Instagram y lo manejo bien manejado o no lo abro, o construyo una marca poderosa y me empeliculo en el concepto de que sea poderosa o sigo normal hasta que pueda hacerlo, ¿cierto? Pero es como, ahorita pues el término de moda es omnicanalidad, multicanalidad. Entonces, no sé señores, llamamos a nuestro equipo pues interno, les decimos, tenemos que estar en redes sociales porque es que si no estamos en redes sociales, no existimos, y tenemos que abrir LinkedIn y tenemos que abrir Facebook y pilas con YouTube que es que YouTube es el canal más visto de todos y entonces abrimos todos los canales y resulta que no comunicamos nada. O pongo uno y copio y pego el mismo contenido en el otro o última publicación hace cuatro años. No sé, no les estoy viendo la cara pero me encantaría saber quién se identifica con lo que estoy diciendo. Entonces, señores, prohibido ser tibio, o soy o no soy, pero no puedo ser nifu ni fa, porque es que al final nifu ni fa es que no existo. Les voy a hacer una reflexión. ¿Con cuántas marcas hoy, desde que se levantaron, han interactuado? Entonces pienso, voy al baño, colgate, voy a la cocina, colanta, pues estoy hablando de mí, voy a, prendo la radio, doble radio, voy a no sé dónde, ¿cuántas marcas han tocado sus vidas hoy? Y ojo, me voy a devolver, ¿cuántas están aquí? ¿cuántas están aquí? Y en realidad, ¿qué porcentaje? Yo hice un ejercicio con un grupo de personas, me daba como el 95% de las marcas son nifu ni fa. ¿Qué de extraordinario estamos haciendo para tocar la vida de las personas todos los días? Porque ese es el primer compromiso que tenemos al construir marcas poderosas. Entonces, por eso yo empiezo, o sea, voy como más o menos en la octava definición, por eso les dije que iba a ser un poquito cargada, pero es que las marcas poderosas tienen algo que se llama propósito. Y por ahí es que quiero que empecemos a replantearnos y es que el propósito es una razón mucho más elevada que vender productos y servicios, porque al final todas las compañías tienen que ser rentables, pues para eso existimos, pero el propósito debería ser una razón más importante por la que yo me tenga que levantar todos los días. Ojo, los resultados financieros, el dinero es un resultado, pero no es el fin último. Entonces, en 10 y 11 trabajamos bajo una metodología que no sé si ya la conocen, si no la conocen, los invito a que se vean un video que se llama El Círculo Dorado de Simon Sinek, lo encuentran en TED o en YouTube, es un video viejito, y este man es un estratega inglés que hace por ahí 10 años se replanteó y dijo, espere un momentico, que tienen en común esas marcas slash personas que transforman y tocan la vida de la gente. Les pongo un ejemplo, Steve Jobs, Coca-Cola, los hermanos Wright, Nelson Mandela. Entonces, el man lo que hizo fue empezar a estudiarlas y analizarlas y construyó la teoría del Círculo Dorado que para nosotros es, digamos, la base de lo que hoy trabajamos. Y es que él dijo, vea, el cerebro humano, las marcas funcionan como el cerebro humano, están divididas en tres niveles. En la parte externa, que es esta, es el neocórtex, que es donde se procesa toda la información racional que recibimos. Es la parte del cerebro que codifica la información y es la responsable del lenguaje y la comunicación. Hay dos capas más internas que se llaman el cerebro límbico, que son las responsables de los sentimientos y las emociones. Ese cerebro no entiende de números ni de códigos verbales. Ese cerebro es visceral. Entonces, Salmon Zinek dijo, la diferencia entre una marca poderosa y una marca normal es que la mayoría de las marcas nos comunicamos de afuera hacia adentro. ¿Cómo así, Natalia? Lo que nosotros hacemos desde todo este discurso que les estoy dando es darle razones suficientes y contundentes para que el cliente pueda entender racionalmente mi mensaje. Por ejemplo, Agencia 10 y 11 se encarga de generar soluciones de mercadeo estratégicas para que los clientes cumplan sus resultados. Ustedes me entendieron, estoy segura si no me estoy viendo. ¿Qué hace Natalia? Entonces, ofrece servicios de redes sociales, crea marcas con poder, que ustedes no saben qué es eso, hace planes estratégicos de mercadeo, check. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Pero resulta que cuando yo hablo de adentro hacia afuera, que en realidad es lo que hacen las marcas poderosas, yo logro crear una conexión diferente y es, yo empiezo con mi propósito y les voy a hablar de mi propósito personal y pues que está representado en mi marca y es, inspirar a otros para que conecten con su propósito a través de procesos creativos que se materializan en piezas, a partir de procesos estratégicos que se materializan en piezas creativas. ¿Sí? Yo no sé si ustedes entienden eso, pero yo les estoy hablando a otra cosa que ustedes no pueden codificar, o sea, ¿cómo así Natalia hay que conectar con mi propósito? Para no ser demasiado carretuda les voy a poner el mejor ejemplo que fue la marca más poderosa durante 100 años hasta hace dos años. Ahorita fue reemplazada, sin embargo, sabemos todos qué es y no tengo que decirlo. De hecho, el valor total de Coca-Cola Company es 172 billones de dólares y solo el valor de su marca, es decir, si yo le quitara el producto a Coca-Cola y dejara solo la marca Coca-Cola es casi la mitad de lo que cuesta esa compañía. Entonces, vamos a ver, Coca-Cola hace 100 años dijo, soy una bebida carbonatada negra que te quitará la sed. Jamás, nunca nos vendieron eso. No sé si se acuerdan de los comerciales de Navidad que decían comparte la felicidad, celebran familia y nos mostraban cenas familiares, todo el mundo sonriendo, amigos, share a Coke, que fue la campaña, ¿cierto? Y resulta que Coca-Cola la tenía súper clara desde hace mucho tiempo y dijo, nosotros queremos refrescar al mundo inspirando momentos de felicidad llevando a todos los ricones del mundo bebidas refrescantes y deliciosas. Y entonces uno dice, estos manes lograron vender una bebida carbonatada negra diciendo que van a refrescar al mundo inspirando momentos de felicidad. Pues sí, porque yo no me imagino una hamburguesa sin Coca-Cola o una torta de cumpleaños sin Coca-Cola, por más big cola que haya, ¿sí? Aquí les voy a confesar que es un punto, fue un punto durante muchos años de frustración porque yo pensé que el propósito de mi vida era irme para África a ayudar a los niños y que yo que hacía sentada repensándome la vida y ayudándole a mis clientes a crear más plata hace cinco años. Hace cinco años me fui para Australia a encontrarme, renuncié a todo lo que tenía en mi vida, vendí todo, me quedé sin un peso, o sea, me fui a hacer medera en Australia y dije, es que yo creo que mi propósito no es hacer dinero, yo debo ser mucho más profunda con la vida y resulta que el propósito no es eso, el propósito no tiene que estar ligado a renunciar a las cosas materiales. El propósito y por eso me encanta un tema y es el propósito es hacer las cosas de forma intencional, ponerle una intención a cada cosa que yo hago, a cada cosa que yo digo. Entonces, no sé, Carvaldejo de vender medicamentos veterinarios y si ustedes miran toda su comunicación no es vendemos medicamentos, somos un laboratorio gigante, lo máximo, somos los mejores en medicamentos veterinarios y otros productos, no. O sea, de hecho, aquí tengo mi pastel, estamos prometidos con la salud y el bienestar de los seres vivos, ofreciendo soluciones integrales que también contribuyan a la nutrición de los seres humanos y uno dice, ah, pues claro, esto la tienen clara. A eso es a lo que voy, señores del equipo comercial que sé que me están escuchando y esta también es una reflexión para ustedes. Los de Mercadeo nos rayamos mucho creando este tipo de cosas, pero al final los voceros del mensaje son ustedes. Entonces, como yo describa mi compañía dentro del pitch comercial es en realidad como le va a llegar a mi cliente, más allá de toda la comunicación bonita que yo pueda hacer porque al final el propósito se siente, o sea, uno sabe cuando una compañía le abra de corazón a corazón. Entonces, creo que es un buen espacio de reflexión, pues me estoy volviendo muy profunda, pero en realidad es eso, es que las personas no compran lo que hacemos sino por qué lo hacemos. Ese es el gran diferencial. ¿Listo? Entonces, ya fui súper profunda y quiero hablarles entonces de cosas más concretas, ¿cierto? Y es que hablemos de objetivos. Cuando yo empiezo un proyecto con un cliente, mis proyectos dicen propuesta de marketing estratégico y casi nadie entiende qué es marketing a pesar de que es un tema demasiado recurrente, o sea, todo el mundo dice marketing, mercadeo, redes sociales y yo digamos que marketing es la suma de un montón de actividades pero al final el marketing es deleitar, sí, claro, pues marketing hace cosas muy sexys, muy chéveres, espacios creativos, pero marketing deleita para que más personas compren más cosas por más años a un precio más alto porque el objetivo de marketing es crear valor para vender más y mejor siempre y cuando mi cliente esté carita feliz. la mejor medición de marketing es qué tan carita feliz está mi cliente. Nosotros tenemos como una práctica interna y es que todos los lunes hacemos planeación con el equipo y le ponemos el tipo de carita a nuestros clientes entonces cliente 1 esta carita ni fu ni fa entonces qué tenemos que hacer para que esté feliz cliente 2 esta carita feliz esta carita triste no, no, no ese día hacemos todo lo necesario siempre siempre el cliente esté tranquilo y que es carita feliz no es dar más de lo que prometo es dar lo que prometo pero desde el corazón desde el propósito desde adentro claro y eso al final me va a retribuir en ventas entonces voy a hacer un resumen ya sabemos que es poderosa ¿cierto? ya les conté para nosotros en definición que es poderosa lo que no les he contado es que es una marca y Adriana ahorita lo decía entonces para nosotros digamos definir qué es una marca voy a hacer una antítesis de qué no es una marca ¿sí? porque es importante porque sé que también hay demasiada confusión al respecto entonces una marca que es esta la más poderosa del mundo no es un producto el producto hace parte de la marca no es un logo ojo es que ya tengo mi marca tengo un loguito sí, claro ¿y cuál es la identidad? no sé ¿y cómo se comunica? no sé ¿y cuál es la personalidad de tu marca? todavía no sé tampoco es un manual no, sí es que mire yo creé una marca muy linda y tengo un manual de identidad súper chévere por favor pues háblate con el equipo de diseño para que te lo mande hace parte de la marca ya les voy a explicar cómo pero no es solamente eso ¿cierto? entonces nosotros tenemos esta definición y es que al final la marca es el corazón de todo lo que hacemos y lo dividimos en cuatro esferas el primer componente de una marca es el propósito que ya se los hablé pues y y se los conté como a profundidad después viene algo que es la identidad entonces después que yo tengo un propósito claro la mejor forma de construir el propósito es empezar a trabajar desde pues yo les recomiendo la herramienta de Simon Sinek habrán más yo ya me voy a la identidad ¿qué es la identidad de marca? es un sistema gráfico coherente que tenga un tono y una personalidad por ejemplo dentro de lo que hacemos hay sesiones de trabajo con las clientes donde hacemos talleres de marca y la pregunta es si tu marca fuera una persona ¿quién sería? ¿sería un hombre o sería una mujer? ¿tú te haría o no tú te haría? porque es que ah bueno y pasa mucho con las personas que tienen compañías donde hay más personas que no sé mercadeo define la marca y comercial va y la cuenta distinto o al revés operaciones no tienen idea o sea ¿cómo habla mi marca? si hay unos parámetros marcarios desde la identidad que son el logo el manual los colores respetar las tipografías ojo con eso señores pues al final si tiene que ser muy sexy les voy a dar un dato el 90% o sea recibimos un mensaje por segundo yo sé que en este momento tienen el celular reventado con demasiada información porque todo el tiempo Instagram ya les mandó notificaciones tienen un montón de mensajes de WhatsApp ¿cuántas marcas los están bombardeando por email? ¿a quién le van a hacer caso? si recibimos un mensaje por segundo pues a las más sexys a las más cool a las más chéveres a las que más identifiquen con mis necesidades entonces sí tiene que ser y ojo que bonito es relativo bonito para ti puede ser bonito para mí puede ser feo para mí pero cuando yo no baso mi construcción de la marca en un criterio de bonito feo sino que de verdad es coherente y corresponde al personaje que yo creé pues les digo que tumbo todo lo de bonito feo ¿listo? hay otro tercer componente que se llama la comunicación entonces ya listo ya tengo el propósito la identidad ahora ¿cómo me cuento para que la gente me escuche? nosotros siempre lo llamamos intención y es ¿qué intención tengo detrás de cada canal que uso? ¿qué estrategia voy a usar? ¿y cuál va a ser ese plan de contenidos? y finalmente lo que yo les decía ahorita los puntos de contacto y es que toda mi marca hable igual no que por el call center me digan una cosa en esos días llamé ah sí a Bianca a Bianca se declara en bancarrota en Estados Unidos esa fue la noticia entonces tenía un viaje pues que me tocó mover y decía decía sí señora yo le dije niña es que pues ustedes se acaban de declarar en bancarrota yo qué voy a hacer con mi plata y me dijo no señora en bancarrota pero como así si niña acabo de salir una noticia ay no señora qué pena yo no tenía ni idea pero es que estoy llamando a Bianca o sea es ese punto es que todo funcione perfectamente y desde que sea una maquinita es muy complejo entonces yo no los quiero abrumar les quiero mostrar el panorama general porque esto se va comiendo pasito a pasito o sea esto no es como ay sí entonces Natalia dijo todo esto y yo como ahora hago algo más frustrada de las charlas que lo que volví no quiero es como contextualizarlos pues al final es un espacio muy cortico pero pues después uno podrá hacer un taller distinto de metodologías de creación de marcas no sé entonces por eso pues sé que es complejo pero es la teoría general ¿cierto? entonces en resumen aquí se los dejo marca no es lo que digo de mí es lo que ellos piensan hablan y sienten las marcas poderosas tienen un propósito y se conectan de persona a persona el objetivo es vender más y mejor y una marca va más allá de un producto en logo y en manual ¿cierto? creo que dentro de toda esta charla hay muchas personas que me dicen sí Natalia pero es que las marcas poderosas son las grandes y no ahorita Adriana mencionaba que tenemos clientes de diferentes segmentos y yo lo resumo en que tenemos tres tipos de clientes los emprendedores pequeños que deciden construir una marca poderosa no simplemente un loguito digamos que ese es nuestro filtro porque pues al final la industria estaba ofreciendo un montón de cosas las marcas grandotas que quieren comunicación y las pequeñas y medianas empresas que necesitan una reorientación quise traer un ejemplo súper salido de contexto muy salido de contexto pero yo creo que es un buen ejemplo para que entendamos que las marcas poderosas no solo funcionan ni en empresas grandes y chiquitas y en contextos corporativos esta es la ciudad de Nueva York y hay un caso súper bonito que yo lo llamo y es como una marca pudo transformar una ciudad sí hablo de Nueva York en 1975 la ciudad en 1975 estaba sumida en una crisis fiscal miedosa estos eran los panfletos que le entregaban a la gente cuando llegaban al aeropuerto y le decían bienvenidos a la ciudad del miedo una guía para sobrevivir en Nueva York entonces decían no puede salir hasta tal hora tiene que ser no puede visitar estos lugares y resulta que la crisis fiscal había dejado no solamente rastros sociales se habían perdido más de un millón de empleos sino también que se había duplicado el índice de criminalidad entonces la gente no podía salir de sus casas el presidente Ford digamos que en medio de esa crisis tan grande lo que dijo es bueno ya como Estado tomamos la decisión de inyectarle el dinero que la ciudad necesita pero señor comisionado dígame cómo va a solucionar esta crisis porque yo le meto dinero y ese dinero se lo va a comer en un momentico entonces el comisionado de comercio llamó a una reunión de marketing y yo creo que hay que estar muy loco muy disruptivo muy volado yo no sé él en qué estaba pensando para solucionar un problema fiscal social y económico con una reunión de marketing entonces el comisionado dijo lo que vamos a hacer es generar pues el brief para la agencia pues vamos a generar una campaña muy puntual que se va a llamar I Love New York y en esa campaña lo que vamos a hacer es solo por tres meses vamos a volver a enamorar a la gente de Nueva York no solo para que la gente externa venga y nos deje la plata sino también para que los new yorkinos se vuelvan a enamorar de su ciudad y lo que fue una campaña de tres meses se convirtió hoy en la marca ciudad más poderosa del mundo y además obviamente de un montón de factores pues no fue solamente el logo este incluso la historia del logo es súper chévere porque fue un logo que regalaron estaba tan mal la ciudad que un artista regaló este logo pues y se lo entregó en donación a Nueva York pero además lo que hicieron fue articular una estrategia social cultural llevando a la ciudad a un nivel distinto entonces le invitaban a la gente a que saliera a espacios le invirtieron al turismo crearon educación desde los colegios y hoy obviamente Nueva York pues podrá ser la ciudad más importante del mundo en términos de turismo ¿cierto? la ciudad más emocionante del mundo digamos que es un tema que lo visitan millones de personas como este pues tengo casos locales que obviamente por el tiempo no voy a alcanzar a contárselos pero mi invitación es que y por eso empecé la charla con esta frase y quiero irla cerrando con esta y es que las marcas poderosas si transforman realidades y además de todo lo que han aprendido en este ciclo de conferencias pues mi invitación final es ¿cómo van a transformar su propia realidad si deciden montarse en el cuento de marcas poderosas? no se preocupen no les voy a dejar aquí otra charla porque ya me largué pero yo les quiero invitar a que le pongamos propósito le pongamos intención le pongamos visión y sobre todo un trabajo progresivo con mucha disciplina y es que no no abarquen muchos temas y mucho de todo esto que les dije sino que cojan algo y saquenlo y jalonenlo adelante pero mi invitación hoy pues si algo quiero que se lleven es empiecen por el guay que que todos lo tenemos y es demasiado visible solo que no nos sentamos a repensarlo muchas gracias ahora si creo que voy a abrir espacios por si tienen alguna duda pues a ver si mira por aquí bueno no sé si quieren preguntarme algo si tienen alguna duda puntual estoy como tranquila entonces porque todo les quedó súper claro no sé Beatriz no muchas gracias a ustedes también por quedarse hasta el final cualquier duda que tengan pues estaremos súper abiertos y gracias también a Carval por esta invitación muchas gracias a ustedes bueno Jaime nos pregunta algo y es el ADN o corazón de una marca se construye de manera permanente o en el tiempo el propósito casi nunca cambia que eso se me se me pasó decírselos el propósito Coca-Cola lo lleva 100 años abanderándolo el propósito es algo que siempre está intrínseco porque es algo muy profundo las marcas incluso la personalidad de las marcas tampoco tienden a cambiar mucho en el tiempo lo que va cambiando son las estrategias más puntuales desde la comunicación se acuerdan de los cuatro niveles o sea casi que el corazón de la marca es el propósito después sigue la identidad que se puede renovando progresivamente pero yo casi que siempre juego con los dos cuadrantes externos con comunicación y omnicanalidad y puntos de contacto entonces digamos que pues en teoría el propósito no debería cambiar Viviana nos dice el propósito es el foco hay muchos focos yo los invitaría a que le den foco al propósito en este momento de repensarnos o sea ya que tenemos tiempo de estar en casa yo sé que estamos trabajando un montón no es que sea el único frente de trabajo ustedes vieron que hay un montón de cosas que hacer pero cuando yo empiezo de adentro hacia afuera es mucho más fácil que lo de afuera vaya saliendo cuando lo de adentro está sólido entonces digamos que igual les va a quedar la charla y pues no sé si apuntaron empiecen a mirar cómo se van comiendo ese pasito a pasito pero sí deberían darle un foco importante al propósito entonces Jaime dice el propósito no evoluciona depende yo muchas veces incluso hay propósitos que son transversales a diferentes líneas de negocio y esos son los más interesantes porque cuando mi propósito es tan tan profundo le cabe a cualquier tipo de negocio por ejemplo si mi propósito como 10 y 11 es acompañar a las personas y a las marcas a que conecten con su propio propósito yo lo puedo hacer de diferentes formas si yo puedo vender redes sociales o hacer marketing estratégico o incluso hacer otro tipo de negocios si evoluciona pero pero el guay profundo me atrevería a decir que siempre permanece dice las marcas poderosas pueden expandir sus productos o líneas de marcas y cambiar la identidad de marca si claro yo puedo tener carval veterinario carval ganadería yo puedo tener carval pues mascotas ganadería porcino no sé si estoy diciendo algo que es completamente cierto pero si claro yo puedo extenderlo como líneas de negocio ponías el ejemplo de justo y bueno pero increíblemente pero increíblemente el posicionamiento de uno es muy grande e incluso es una de las ay espérate e incluso es una de las marcas con más crecimiento en ventas en este momento sí a ver hay otra cosa que no hablábamos pues porque ya es otro tema que se llama la propuesta de valor la propuesta de valor puede estar orientada a diferentes cosas yo puedo tener mi propuesta de valor desde el servicio o yo la puedo tener desde el precio la propuesta de valor de uno es 100% precio entonces digamos que esa ha sido su bandera y ellos le enseñaron al mercado colombiano a que no dieran la plata innecesariamente lo que les quiero decir con el ejemplo de justo y bueno es que no necesariamente yo puedo tener una propuesta de valor de precio y ser el único del mercado porque lo que hizo justo y bueno fue a los mismos precios y con una marca poderosa le está compitiendo obviamente el líder de hard discounts o descuentos es justo y bueno perdón es de uno pero le montaron competencia y se la montaron con marca y le tumbaron ese punto de que decía que ellos no invertían en marketing porque todo se lo transmitía a precio entonces obviamente hay líderes que lo hacen desde el precio pero que esa no sea la bandera de ustedes porque es que piensen que si ustedes venden a mil pesos y el del frente se los pone a 800 ustedes lo bajan a 700 él se lo baja a 600 lo que estamos haciendo es destruyendo valor en el tiempo no construyendo valor cuál es tu recomendación en frecuencia de aparición en redes sociales depende de la estrategia entonces conozco mi público cuántas cuánto tiempo se está conectando mi público y no tengo cosas interesantes para contar cada cuánto o estoy publicando todos los días porque hay que estar todos los días la frecuencia depende de la calidad del contenido que estén mostrando y de la historia que estén contando detrás de sus redes sociales lo ideal en este momento más allá de la frecuencia es poder conectar con contenido relevante y sexy que era lo que yo les decía ahorita no poner cualquier cosa yo a veces recomiendo que como las publicaciones en el feed o en la parrilla de Instagram son mucho más cuidadosas desde lo estético pues no tienen que publicar hay cuentas en las que nosotros con clientes publicamos tres veces a la semana post pero generamos cercanía desde las historias porque las historias lo que nos permiten es contenido rápido consumo que va y vuelve entonces ahí tratamos siempre de recomendar frecuencia diaria siempre cuando tenga una historia que contar me pregunta Freddy estamos en un sector donde los médicos veterinarios generan marcas en sus clientes estamos en un sector donde los médicos veterinarios generan marcas en sus clientes cómo pueden ellos fortalecerse como marca en sus clientes los propietarios de mascotas bueno yo hay otro otro tema que nos tomaría otra charla que me encantaría también que lo habláramos y es las marcas persona las marcas persona también son igual de importantes a las marcas comerciales acuérdense que si mi guay está claro tanto sea marca persona como marca comercial yo puedo empezar a construir mi propia identidad por encima de lo que de que yo esté llevando carval si es que te entiendo o sea por ejemplo yo soy un veterinario voy donde Natalia Rocha que es mi cliente y y le voy a aplicar un producto carval a mi a la mascota yo puedo generar marca uno desde lo visual si quiero construir marca persona no necesariamente todas las marcas personas tienen que tener logos pero también desde mi personalidad cierto si yo tengo claro que lo mío es el servicio que mi propuesta de valor es entregarme a la gente o si yo tengo claro que mi propuesta de valor como les decía ahorita era el 24-7 cuenta conmigo que siempre estoy aquí pues empiezo a disponer canales y a construir un montón de acciones que al final la gente diga Natalia Rocha es una marca poderosa como Natalia Rocha y si pienso en un veterinario pienso en Natalia Rocha no pienso en otro es importante que conecten con ese propósito cierto casi siempre ustedes los veterinarios pues lo tienen muy claro como igual que los médicos que es salvar vidas o curar o sanar y ya entrada la labor que ustedes ejercen es demasiado elevada los administradores no lo tenemos tan claro porque a nosotros nos enseñan es a generar ingresos y se vuelve un propósito demasiado banal pero ustedes ya lo tienen elevado como a partir de ahí empiezan a crear magia en todo lo que hacen y consistente consistente hoy lo hice entonces le dejo una notica o una tarjetica brandeada o le mando un mensajito buenos días Natalia algo que se vaya volviendo consistente que la gente lo vaya viendo como marca la marca depende más del servicio a ver si te entiendo la pregunta el servicio es fundamental pero el servicio hace parte de algo que yo llamo propuesta de valor yo puedo ser una marca poderosa sin tener que ser la mejor en servicio ¿cierto? ¿por qué? pues porque miren lo que hizo de uno de uno al final la propuesta de valor o llamémoslo justo y bueno que para mí es la marca realmente que está haciendo cosas interesantes en ese segmento que hizo justo y bueno se fue a propuesta de valor precio con cero servicio porque no ofrece servicio uno tiene que empacar uno tiene que hacer un montón de cosas y que llevar su propia bolsa pero mira que es distinto a la marca yo pienso que el servicio es un factor diferencial muy importante porque al final es el factor sobre el cual no puedo pelear por precio pero depende de si tú tienes la capacidad de ofrecer un servicio impecable y si esa será tu bandera como marca creo que pues no sé si te respondí la pregunta pero si tienes algo de dudas me escribes hay algunos tips se me olvidó de dárselos pues se los voy a contar siempre me preguntan bueno Natalia ¿por dónde empezamos? hay una cosa que aprendimos en marketing que se llama el benchmark o mirar la competencia mirar el mercado que están haciendo los otros porque es que nos ensimismamos tanto en lo bueno que somos o en la necesidad de supervivencia que se nos olvida mirar los de afuera que están haciendo competidores industria la gente en el exterior yo hago mucho el bench el comparativo en el exterior porque muchas veces en el exterior hacen cosas que aquí todavía no han llegado o que apenas están empezando entonces por ejemplo ahorita con el tema de redes sociales consuman redes sociales con propósito ¿qué quiere decir eso? de manera intencional entonces cuando estén así no miren si el post es bonito o feo sino que miren la intención que hay detrás de esa publicación ¿qué les generó? empiecen a analizar los referentes desde una perspectiva no tan gráfica sino que miren la intención de cada cosa que hay detrás ¿cierto? eso es lo primero y lo segundo es siéntense en a rayar replantéense todo el tiempo ahorita que porque recibí muchas preguntas de eso y es que entonces el propósito no evoluciona no pero las marcas el negocio tiene que evolucionar todo el tiempo yo les dije 10 y 11 empezó hace 5 años y creo que se está replanteando todos los años tenemos una empresa distinta y cambio la oferta de servicios de hecho tengo la página web tumbada porque la estamos otra vez cambiando porque hace un año vendíamos una cosa y hoy somos otra asuman el ejercicio creativo o sea el cerebro que yo les dije derecho que casi nunca lo usamos vayan a ese que ese tiene mucho que contarles me dice William ¿qué características sugieres que debemos tener el nombre de una a ver ¿qué características sugieres que debe tener el nombre de una marca para ser creado y lograr quedar grabado en la mente de las personas por ejemplo Todo Rico Calvin Klein Playboy bueno hay un ejercicio supremamente difícil en el tema de creatividad que es la generación de nombres o naming así se llama ¿por qué? por dos razones primero porque el nombre representa muchas cosas y segundo porque hay muchos nombres saturados entonces no sé ahorita estaba viendo una marca que se llama Alma Rosa y Alma Rosa es todo Alma Rosa Piedras Alma Rosa Peluquería Alma Rosa Healing Alma Rosa Alma Rosa yo les sugiero que se salgan un poquito de esos nombres tan repetitivos y vayan y conecten con el propósito y hagan un ejercicio y es que si su marca fuera una persona ¿quién sería? ¿qué rol cumpliría en la vida de las personas? busquen en internet yo hago mucho el ejercicio y es que me meto por ejemplo a GoDaddy que son los dominios disponibles y empiezo a mirar si por ejemplo voy a crear una voy a poner Todo Rico una cosa de pollos no sé entonces coloco www.pollorrico.com ese nombre ya existe entonces me voy a ver qué hace Pollo Rico y resulta que Pollo Rico hace lo mismo que yo entonces lo aborto porque no quiero entrar a competir contra una marca que ya existe después voy y busco recursos y digo ¿cómo se dirá pollo en otros idiomas? y empiezo a explorarlo es difícil pero váyanse a la diferenciación lo más fácil es copiar piensen un poquito más allá y tómense ese espacio creativo de llevar sus cerebros al límite ¿cómo crees que será el marketing en 20 años? ay no Jaime no tengo ni idea no sé cómo será en uno miren trabajamos con una subasta ganadera hace tres meses cuando nos sentábamos a hablar con los ganaderos ellos decían subasta digital niña ni se le vaya a ocurrir traerme una subasta digital que yo eso no lo voy a usar hoy es el único canal de comercialización que tiene entonces no podría decirlo como sería lo que sí creo es que este tema del propósito está calando no es mi único discurso van a ver que el tema de propósito se va a volver más fuerte si lo ven en las tendencias de todos los informes que saca el mercado es repiénsese conecte con algo más elevado vaya a la fuente no venda productos y servicios pero pues no te podría decir ya que el mundo digital para quedarse no son cinco marcas sino cinco mil bueno finalmente también les quiero decir algo y es que hay un ejercicio que hacemos y es analizar oportunidades de mercado para empresas que quieren entrar a la industria emprendedores y dicen yo quiero crear una empresa de esto pero yo creo que ya hay demasiadas yo creo que particularmente en Colombia tenemos mucho que hacer hay demasiado por hacer hay millones de marcas creo que la cifra es que en Colombia cada ¿cómo es? voy a decir una cifra pero la perdón si me equivoco es como que cada diez minutos se crea una marca nueva algo así sí pero entonces creemos marcas diferenciadas porque si creamos marcas del común vamos a entrar a la lista de compañías que desaparecen a los cinco años entonces por eso es que mi invitación es el poder de una marca para crear para vender para sostenerse en el mercado para hacer cosas nuevas para usar la creatividad al límite entonces no les dé miedo crear no les dé miedo emprender o crear marcas pero si les dé miedo crear marcas ni fun y fa esas son las que se van a caer apostémosle a las marcas poderosas bueno creo que ya terminé las preguntas super Natalia muchísimas gracias te prendo aquí un segundo la la cámara bueno no muchísimas gracias compartimos y cuando nos sentamos a discutir lo importante de la marca porque el propósito además nos ayuda a ser más creativos y en momentos donde nos toca pensar qué hacer pues partir del propósito a veces es más fácil crear estrategias conectarse y como transformarse también entonces pues nuevamente parte Carval muchísimas gracias y a todos los que están conectados hasta las 7 de la noche muchísimas gracias y bueno ahí estaremos también con Carval buscando otras maneras de conectarnos y seguir apoyando a todas esas personas que se conectan con nosotros muchísimas gracias a todos hasta pronto muchas gracias Natalia chao feliz noche gracias a todos